El titular de la Secretaría del Campo en el Estado de Chiapas, Julián Nazar Morales, anunció la 17 edición del concurso estatal de la vaca lechera mismo que se regresará los días 12, 13 y 14 de agosto en el municipio de Cozocuautla, en la zona centro de la entidad. El municipio de Cozocuautla, Chiapas, y que por instrucción del señor gobernador, Manuel Velasco Cuello, ha instruido a esta Secretaría de dar todo el apoyo para la realización de la 17ª concurso estatal de la vaca lechera que se lleva a cabo cada año en el municipio de Cozocuautla y que es con un contenido a nivel estatal donde participan las mejores hembras criadas en los corrales del Estado o de los diferentes municipios del Estado y que llegan a participar con la mejor calidad de productoras de leche. Ahí queremos decirles que el licenciado Apolo Garza es uno de los responsables ahí por parte de la Asociación Ganadera de Cozocuautla y que hoy nos pide que como Secretaría estemos pendientes para dar a conocer primero cuáles van a ser los premios que van a recibir por cada concurso. Van a haber tres tipos de concursos, tres categorías, donde él les va a explicar cuáles son cada una de las categorías, pero decirles que están invitados para el día 12 de agosto se inaugura el concurso de la vaca lechera, donde contarán con la presencia de muchas regiones ganaderas del Estado y donde estarán participando los mejores animales productivos del Estado. Yo ahí sí quiero pedirle a Apolo que les informe de qué categorías van a ser y decirles también que se van a dar a conocer los premios, que estamos haciendo algunas modificaciones porque de acuerdo a la importancia que tiene este evento, tienen que ser premios de calidad, tienen que ser premios que garanticen que el esfuerzo y el trabajo que se ha realizado en la preparación de los animales se vea coronado precisamente con buenos premios. Los premios serán una ordeñadora fija de seis unidades de seis botes para la vaca que más leche produzca, un tanque de enfriamiento de leche de 500 litros, una ordeñadora de carrito de tres unidades y un termo criogénico para la inseminación. Para el concurso de la vaca lechera que vamos a tener del día 12 al 15 de este mes en Ocococotla, por instrucciones del señor secretario del campo, el profesor Julián Nazar Morales, y por orden del señor gobernador, el licenciado Manuel Velasco Cuello, los premios son interesantes porque vienen a apoyar a los productores que ganan en su sistema de producción de leche. En esta ocasión, como en años anteriores, se van a premiar primeramente a la gran campeona, la vaca que más leche produzca, con un premio que consiste en una ordeñadora fija de seis unidades de seis botes, que es verdaderamente interesante este premio, un gran apoyo para el productor que gane. En el caso de las vacas especializadas, que son vacas de razas que están dedicadas a la producción de leche, tenemos como primer lugar, al que saque en primer lugar, un tanque de enfriamiento de leche de 500 litros, que también es un buen premio para el apoyo de la producción. En el segundo lugar, les tocará una ordeñadora de carrito de dos unidades, al tercer lugar, un termo criogénico para la inseminación artificial. En cuanto a las vacas encastadas, que son animales que traen sangre de dos tipos de razas diferentes, ahí tenemos como primer lugar, el premio será una ordeñadora de carrito de dos unidades, al segundo lugar, una picadora de forraje, y al tercer lugar, un termo criogénico para inseminación artificial. En cuanto a las vacas, cebu, el premio será, al primer lugar, una ordeñadora de carrito de dos unidades, al segundo lugar, una picadora de forraje, y al tercer lugar, un termo criogénico para inseminación artificial. Esos son los premios que se van a dar, que son premios interesantes porque vienen a apoyar a la ganadería y sobre todo a los sistemas de producción de leche en el estado